Radio con Voz. El sábado de la noche ocurrió algo que no había ocurrido nunca en la historia de Medio Oriente. Irán atacó abiertamente con sus fuerzas militares, con sus drones, sus misiles crucero y sus misiles balísticos a Israel. Nunca había pasado que en su territorio el Estado hebreo recibiera un ataque militar declarado de la República Islámica de Irán. Sí había recibido fuego a través de, cómo decir, tercerizadas fuerzas como las de Hezbollah, como las de otros grupos de menor alcance, también milicias armadas que colaboran con estados de la región y a través, sobre todo, de ataques sin firma, ataques anónimos inscriptos en la gramática del terrorismo. Esta vez lo que golpeó fue un ejército y el sábado de la noche sonaron tambores de guerra en todo el mundo. ¿Por qué digo que sonaron tambores de guerra? Porque esto se superpone a una situación que ya era recontra tensa, que es la invasión de la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa israelíes, que se desató el 7 de octubre pasado a propósito del ataque de Hamas en los territorios ocupados por colonos israelíes y que tuvo como respuesta una retaliación que ya generó más de 32.000 muertos contra los 1.200 que asesinó o que se llevó secuestrado Hamas aquel sábado 7 de octubre. Nosotros estamos muy lejos de esa situación, así como estamos muy lejos de la guerra que desde 2022 asola a Ucrania con la participación de Rusia y de muchas potencias occidentales que mandaron pertrechos y ejércitos allí. Pero ya estamos en el radar de posibles ataques terroristas, como bien destacó Javier Milei la semana pasada. Claro, que ya estemos en el radar tiene mucho que ver con las últimas intervenciones de Javier Milei en materia diplomática. Una de las cuales fue esa, justamente, la de decir ya estamos en el radar. Ahora es solo cuestión de si somos valientes o si somos cobardes a la hora de alinearnos con lo que él llama el mundo libre. En una entrevista con un vocero, un influencer de la ultraderecha norteamericana que se llama Ben Shapiro la semana pasada cuando fue ahí a recibir justamente una distinción de las fuerzas más retrógradas, más retardatarias, más ortodoxas de la comunidad judía norteamericana. Javier Milei dijo esto, repito, en diálogo con Ben Shapiro en Estados Unidos. Y las ideas de la libertad están en Estados Unidos, pero sobre todas las cosas, esos valores, están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Por supuesto que Moisés es una figura súper importante y súper inspiradora para un montón de judíos. Ha orientado la fe de un pueblo entero que ha sufrido a lo largo de su historia tremendos, tremendos hechos de violencia y atrocidades. Ahora, esta falopa, esta falopa de que el mundo libre, de que el máximo prócer de la libertad y qué sé yo, es francamente una especie de revival berreta de, primero, el periodo de entreguerras mundiales, cuando todo era fascismo frente a antifascismo, y después de la Guerra Fría, donde veíamos nosotros de chicos, en los 70 y en los 80, series donde Estados Unidos procuraba instalarse, desde las películas en serio hasta las parodias y jodas como el superagente 86, pretendía instalarse como esto, como el máximo estandarte de la libertad. Bueno, ayer, en un hecho absolutamente irregular, el embajador de Israel, en Argentina, estuvo en una reunión de gabinete. Participó de lo que Javier Mirey llamó el Comité de Crisis, que armó, justamente, mientras estaba de viaje en Estados Unidos, al suspender la segunda parte de su viaje, que era ir a Dinamarca, a buscar unos aviones viejos que Dinamarca le compró a Estados Unidos y que Estados Unidos financia. Claro, son aviones de una tecnología que Ucrania rechazó para enfrentar a Rusia, aun cuando Dinamarca, como miembro de la OTAN, se los ofreció el año pasado y el anterior. ¿Por qué los rechaza Ucrania? Porque no sirven ni regalados. Para enfrentar a un enemigo de la categoría de Rusia o de la categoría de Gran Bretaña, que podría ser nuestro enemigo, eventualmente, nuestra principal hipótesis de conflicto, allí en Malvinas, esos aviones no sirven. Pero para Mirey son un gesto de alineamiento, porque decidió no comprar aviones chinos, más modernos, y sí comprar estos como forma de mostrarle este encolumnamiento a Estados Unidos. ¿Qué dijo el embajador israelí esta mañana? Esto que vas a escuchar, se lo dijo Eduardo Feynman, después de participar de esa reunión en La Rosada. Estamos muy agradecidos. Este fue mi segundo mensaje que le di al presidente y al gabinete, el agradecimiento del Estado de Israel, del presidente Erzo, del primer ministro Netanyahu, y con el canciller de Israel, que publicó en las redes sociales. Nuestro agradecimiento a la oposición clara de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milán. Bueno, como les decía, esto del mundo libre versus los regímenes teocráticos, esto de las libertades y la democracia y la libertad de prensa frente a los totalitarismos populistas, francamente es algo que subestima la inteligencia nuestra. Si yo lo reprodujera acá, los estaría subestimando ustedes, del mismo modo que nos subestiman a nosotros los que nos lo quieren hacer creer desde el poder. La verdad que hoy se intenta formatear todo a esa especie de combate del bien contra el mal, que es ni más ni menos que la traducción laica de esa cuestión religiosa, de ese clivaje del cielo contra el infierno. Entonces, Ucrania contra Rusia, Estados Unidos contra China, Taiwán contra China, pero también las contradicciones locales se presentan así. Milei se plantea como el vocero de la libertad frente a los colectivistas, a los zurdos que vienen a ocluir esa libertad. Bolsonaro lo mismo. Como en Chile, la ultraderecha de Kast hace lo mismo con el gobierno de Gabriel Boric. Vox en España también se lo plantea de esa manera. Lo concreto es que hay una guerra de intereses que está escalando a niveles muy preocupantes. Muy preocupantes. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que es el principal banco estadounidense, la semana pasada les mandó una carta a sus accionistas, lo hace todos los años, donde dice, Estados Unidos no puede seguir subestimando a sus enemigos. Tenemos que hacer pesar contra ellos el poder de todas nuestras herramientas militares, económicas, sociales y morales. Eso dice Jamie Dimon, el banquero más poderoso de Estados Unidos. No Elon Musk, no una figura medio caricaturesca, un magnate influencer de la nueva era. No, no, un tipo del establishment estadounidense. Lo mismo me dijo a mí la semana pasada un empresario importantísimo, vinculado al Congreso Judío Mundial, que me contaba que le dijo a sus gerentes que se preparen para esa escena, la escena de una eventual tercera guerra mundial. Y nosotros, la verdad, en esa tercera guerra mundial no tenemos ninguna razón para meternos. Esto creo que es algo que todavía comparte la mayoría de la población. La verdad que uno a veces se desorienta con las creencias que le puede adjudicar a la Argentina o que cree que eran muy firmes y que de repente vuelan por el aire. Pero a mí me da la sensación de que todos nosotros acá en Argentina queremos la paz, de que estamos de acuerdo en que tenemos que vivir en paz, de que son conflictos ajenos en los cuales cada gobierno puede posicionarse políticamente y, por supuesto, cabe que lamenten las bajas civiles, las atrocidades que se cometen en la guerra, además. Pero, francamente, no tenemos por qué embanderarnos. Bueno, el único país de América Latina que ayer mencionó expresamente el representante de Israel en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde se debatió el ataque de Irán, ¿sabes cuál fue? Adivina. Sí, fue Argentina. El único país de América Latina expresamente mencionado en la reunión de ayer del Consejo de Seguridad de la ONU fue Argentina. ¿Por qué lo mencionó el representante de Israel? Porque la semana pasada la justicia argentina declaró a Irán Estado terrorista. Justo la semana pasada nuestra justicia, 30 años después del atentado de la AMIA, se lo adjudica directamente a Irán sin las pruebas necesarias, la verdad, porque lo que hubo durante estos 30 años fue encubrimiento tras encubrimiento. Y nos pone, sí, en el radar, como dice Milley, incluso según el representante israelí en el Consejo de Seguridad. Y claro, ahora, ya lo vamos a hablar durante el programa, Israel, después del sábado, revalidó sus credenciales internacionales de víctima. Porque si había algo que pasaba desde el 7 de octubre hasta acá, es que la comunidad internacional, que recientemente le está diciendo, che, es cierto, vos fuiste la víctima del ataque terrorista de Hamás, tremendo, del 7 de octubre, pero mataste 15.000 mujeres y niños desde entonces para supuestamente desarticular a Hamás. Bueno, por primera vez desde ese momento, por primera vez en seis meses, Netanyahu, el ultraderechista de Netanyahu, el guerrerista, belicista de Netanyahu, tuvo de vuelta a todo el mundo de su lado. Volvió a escucharse el coro de la solidaridad aliada ante un ataque extranjero repudiable como el de Irán. Ahora, nosotros, más allá del lógico repudio y de la intervención diplomática, ¿tenemos que meternos en esa guerra? Mirá, hoy hay un inventario de ojivas nucleares que incluye a 15.000 ojivas nucleares de Estados Unidos, perdón, 15.000 en total, 7.000 de Rusia, 6.800 de Estados Unidos, 300 de Francia, 260 de China, 215 de Gran Bretaña, y otros cuatro países más, además de los cinco que tenían poder nuclear en los 70 y 80, ganaron poder nuclear desde los 70 para acá. Son India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Claro, son todos países a los cuales asociamos siempre a un polvorín que pueden estallar por el aire en cualquier momento. Bueno, nosotros no. Y nosotros, en este clivaje de mundo libre versus regímenes totalitarios, la verdad, tampoco tenemos mucho para decir, porque esos mismos países que catalogan como regímenes totalitarios a sus enemigos, los apoyaron hace una o dos décadas cuando la situación geopolítica fue otra. Es lo que pasó con los talibanes en Afganistán. Es lo que pasó con Arabia Saudita. Lo que pasa con el propio Hamas, al cual Israel apoyó cuando quería dividir a los palestinos, que estaban los blandos de la OLP en Cisjordania, y estos acá en Franja de Gaza. Entonces, ahora les creció aquel retonio que regaban y es un terrorista totalitario y fanático que quiere borrar del mapa a Israel. Son guerras, además, que llevan siglos, y para las cuales, bueno, los países que están recontraarmados también se vienen preparando hace siglos o hace décadas. Y con ese arsenal nuclear, la verdad, lo último que querría yo es estar en el radar. Si mirás el mapita de las armas nucleares del mundo, vas a ver que están todas en el hemisferio norte. No hay ningún país armado con armas nucleares en el hemisferio sur que es a donde estamos nosotros. De vuelta, la decisión política de cualquier gobierno puede ser a favor de uno u otro lado. Pero si hay un mundo libre en este momento, es el mundo libre de guerra. ¿Y sabés cuál es el mundo libre de guerra? Esta parte del mundo. Cuidemos eso, por favor.